buenas venimos otra vez con el tier list de pokemon unite no han habido un cambio bueno o importante en el meta porque el pokemon nuevo que metieron no afectó en absolutamente nada el meta de hecho casi no se ve en torneos casi no se ve competitivamente hablando los equipos top tier no lo están usando lo usan para probarlo y prefieren volver a usar otras cosas como sylvio como greninja como venus or incluso de equipos que están usando cinderace pero equipos muy buenos que todo el equipo se dedica a cuidar a cinderace y aún esos equipos que potencialmente pueden usar a decidua y no lo están usando entonces lo voy a poner acá abajo porque porque se muere muy fácil y con una o dos personas con cerebro que no lo ignoren y lo maten decidua y muere y un pokemon muerto nunca habrá eso sería todo